Yo soñaba con tener una familia, encontré un joven, nos conocimos, nos casamos, tuvimos cinco hijos. Él estaba en los vicios, en la casa no había que comer, yo sufría malas palabras que él me decía. Llega el momento que yo me separo de esa situación, de ese hombre, me fui de la casa, junté a mis hijos y les dije, vámonos, yo ya no aguanto más esta situación. Para mí era desesperante porque tenía que trabajar y llegar a la casa y no tener a veces que comer. A veces no tenía para pagar la renta, conseguía prestado para completar. Me quedaba en el piso, en el suelo, en una manta de costales, con unas cobijas remendadas. Fue muy duro para mí sacar mis hijos adelante sola. Cuando yo cambié de trabajo, yo me encontré a otro hombre. Ahí fue cuando mi vida medio cambió. Me dio cambio porque pues él no me maltrataba, él no me pegaba, él no me insultaba, pero él me ignoraba. Entonces me fui enfermando, me dio una enfermedad que es gastritis nerviosa crónica. Acudí a los médicos y los médicos me hicieron estudios, me hicieron estudios. Pues los médicos no encontraron el medicamento para mí. Yo asistía cada tercer día, tenía consulta abierta y no encontraba yo mi cura. Eran dolores fuertes en todos estos problemas que yo estaba pasando. Yo sentía que mi vida ya no tenía sentido, ya había sido una equivocación que yo viniera a este mundo. Para mí ya no había salido. Yo buscaba sentir menos aquellos dolores de mi vida. Yo buscaba que fuera menos todo lo que yo estaba, había pasado, estaba pasando. Con mi desesperación, con mi pareja nos poníamos a tomar y más y más me refugiaba en el alcohol y mi vida no cambiaba. Una vez que yo iba pasando por la calle, vi el Centro de Ayuda Universal. Entonces yo decidí entrar, era un domingo y participé de la reunión. Desde esa vez que yo salí de ahí, yo ya iba en paz, ya iba tranquila. Seguí participando todos los domingos, participé del tratamiento del cielo. Entonces yo ahí fui sanada del alcoholismo. Fue cambiando mi vida totalmente. Empecé a sentir mucha paz, mucha alegría. La convivencia en mi familia con mi esposo fue diferente. Todo cambió en mí. Fui curada de la gastritis nerviosa crónica que yo tenía. La relación con mi esposo es muy bonita porque ahora hay diálogo. Ahora tomamos acuerdos. Ahora educamos mis hijos juntos. Y pues lo más importante, que ahora ya no necesito tomar. Ya no necesitamos tomar para estar juntos. Tengo yo la familia que siempre soñé. El esposo que siempre soñé. Mis hijos que siempre soñé. Ahora todo es diferente. Ahora ya no me duermo en el suelo. Ahora ya tengo mi casa. Ahora ya no rento. Ahora ya no me transporto en camión o de ray. Ahora tengo, tenemos nuestro carro. Ahora ya no me quiero morir. Ahora ya veo la vida diferente. Ahora ya soy completamente feliz. Me siento alegre. Me siento tranquila. Me siento en paz. No encuentro las palabras para decir lo bien que está mi vida. Cómo mi vida se restauró cuando todo estaba destruido. No tenéis que irme. Gracias.